Hola amigos de la Universidad César Vallejo, en esta oportunidad de entrevista nos encontramos con la profesora Tatiana Juscamaita, que es la coordinadora de la Oficina de Deportes en el Campus Los Olivos. Profesora Tatiana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en este tiempo ya que no nos hemos podido comunicar? Renzo, buenas tardes, buenas tardes con todos los que nos escuchan y nos ven. Bien, felizmente trabajando, teniendo nuevos proyectos con la universidad en el área de deportes y esperemos que todos los alumnos puedan participar. Profesora, el año pasado los talleres extracurriculares fueron todo un éxito en las diversas disciplinas. Cuéntenos un poco más si esta temporada 2021-1 también contaremos con los talleres. Sí, exactamente. Los talleres extracurriculares están empezando el día 19 de abril, ya prácticamente la otra semana, tanto deportivos como culturales. En el área nuestra están los deportivos. Estamos empezando igual con full body, entrenamiento funcional, volei, fútbol, ajedrez, básquet y las artes marciales, ¿no? Como siempre que nos acompañan. Así que ya estamos prestos a iniciar el curso al femenino también. Así que estamos listos para que los alumnos se inscriban en nuestros talleres. Estamos atendiendo en una oficina virtual de lunes a viernes de 11 a 1. Y bueno, son pregrado, posgrado, ¿no? Para que todos tengan acceso a nuestros talleres que son gratuitos. Profesora, allí en los talleres, usted ha estado visualizando las clases. ¿Ha visto por ahí quizás algún deportista que podría ser llamado a alguno de las disciplinas deportivas con las que contamos? Sí, en cada taller se ha podido visualizar alumnos que ya tenían cierta experiencia y lo bueno es que la manera virtual te permite tener mucho mayor constancia, mucho mayor vigilancia, ¿no? Hay bastante mejor en los aspectos técnicos. Entonces, sí hay muchos alumnos que nos han sorprendido y que ya los estamos monitoreando para más adelante. ¿Y cómo está la relación con sus alumnos? Por ejemplo, de futsal, ¿no? Que usted entrena, ¿cómo les ha ido con ellos? ¿Qué le comentan? ¿Si le extrañan bastante? Imagino que sí. Bueno, yo creo que todos, en verdad, a todos los deportistas se les extraña. Nos hemos reunido hace una o dos semanas. Se extraña a ellos, también ellos se extrañan entrenar, obviamente. Pero bueno, lo importante es que nos mantenemos en contacto, estamos atentos a lo que les pueda pasar tanto a ellos como a sus familiares, ¿no? Tratamos de apoyarlos y esperar, con paciencia, esperar hasta que nos toque nuestro momento. Sí, porque en verdad ya se extraña, se extrañan los deportes, ir a las canchas, estar ahí con los chicos. Profesora, ¿y cómo se pueden inscribir los alumnos que estén viendo esta entrevista a los talleres extracurriculares? Ya, esta semana debe estar saliendo la lista de los links para inscripciones. Igual, mantenemos una, como te digo, una oficina virtual que de repente la podemos pasar por el link por por esta entrevista, de repente, para que ellos puedan acceder a hacer todas sus consultas. Si ya son consultas más profundas, los derivamos al área en cual le contestamos automáticamente. Y si no, ven los horarios y se inscriben nada más por medio del link. Y antes del inicio del taller les está llegando un correo para el cual puedan acceder al taller y también se les está agregando un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde puedan hacer todas sus consultas, no solamente del taller, sino otro tipo de consultas que a veces uno suele tener en cuanto a los deportes. ¿Y habría la posibilidad de que los papitos también que se animan a hacer ejercicio puedan estar en los talleres? El área de deporte apoya al área de escuela de padres. Se va a abrir, bueno, se mantiene el taller de aeróbica funcional, si no me equivoco, es los días martes por la tarde. Y también se está abriendo para padres un taller de entrenamiento funcional también, ya para padres que están en más actividad, ¿no? Entonces estamos separando, estamos brindando profesores para los padres que tienen ciertas condiciones físicas, por lo cual necesitan trabajos de estabilidad, un poco de aire, ¿no? Pero también a los padres fitness, estamos dándoles una profesora para que realice el taller con ellos que venían trabajando en verano. Así que el área de deporte se está dispuesto siempre a apoyar a todas las áreas. Y eso es lo bueno de la Universidad César Vallejo, que siempre piensa en todos, ¿no? En los estudiantes, en los padres de familia, todos unidos para, en este caso, tener un estado físico que es muy importante y hacerlo en casa. Y así es. Ahora la actividad física en estos tiempos, ayer, bueno, ayer ha sido el Día Mundial de la Actividad Física y tenemos que resaltar la actividad física que se puede realizar en casa o en cualquier escenario, no necesitamos gran espacio, ya que no podemos realizar deportes de repente colectivos, pero la actividad física nos puede acompañar y nos ayuda a sobrellevar estos momentos de estrés, de ansiedad o de la misma enfermedad, ¿no? Profesora, ya cambiando un poco de tema de los talleres extracurriculares, que ya nos quedó muy claro cómo es la forma de inscribirse, ¿cómo vamos con el tema de la Liga Universitaria, con el cual nuestros deportistas, me imagino, por el momento no están entrenando por el tema de la pandemia? Pero, ¿qué novedades nos da, en este caso, FEDUC, no? Sí, nosotros hemos venido participando el semestre pasado, un poco adecuándonos a la modalidad, se participó en deportes individuales, como son las artes marciales, en una de las modalidades, cada arte marcial tiene una modalidad de formas, o sea, no es de combate, en la cual se puede participar por esta vía, ¿no? Entonces, como te comento, el año participó, el semestre pasado, bueno, el año pasado, participamos con karate y también participamos con seleccionada de taekwondo, que son nuestros dos seleccionados, y este semestre también tenemos planificado participar. Entonces, por ahora, la Federación Deportiva Universitaria del Perú ha abierto estas dos participaciones en artes marciales, en ajedrez también, que por ahí también queremos impulsar el ajedrez, y esas son las competencias que se pueden realizar, ¿no? Los deportes colectivos todavía están en stand-by por el tema de la pandemia, sin embargo, los chicos se siguen manteniendo unidos, los chicos que están, y bueno, esperándonos un momento, como te digo, para poder, cuando nos den el visto bueno, para poder participar con ellos. Y en el torneo de ajedrez que nos menciona, ¿es abierto, verdad? O sea, ¿se puede inscribir cualquier estudiante de la universidad? En lo que he seleccionado deportivos, el seleccionado ajedrez no está en nuestra sede, pero sin embargo tiene cinco, cinco, más o menos cinco alumnos de Lima Norte, porque todos somos Lima, en verdad. Entonces, por allí los podemos recomendar, digamos así, siempre que tengan una experiencia previa, ¿no? Un aprendizaje ya básico. Estamos viendo también a los chicos de talleres que sobresalen de repente para con ellos nutrir a esta selección de ajedrez, y ya más adelante nosotros vamos a tener como actividades, torneos de ajedrez internos, ¿no? Que como te mencioné, es un Open de ajedrez que vamos a tener para todo público, precisamente para poder captar y rescatar este deporte que en estos tiempos está siendo muy, muy importante. Entonces, que los chicos se vayan preparando, pueden acceder al taller de ajedrez, y de ahí los contactamos, o si no, por las redes también se les va a pasar todos los datos para que ellos puedan ir participando y congregando a los mejores representantes de ajedrez de nuestra sede. Qué bueno, profesora, me da gusto escucharla, saber que la oficina de deportes tiene una gran variedad de actividades, a pesar de que no estamos entrenando de forma presencial, pero la oficina de deportes, en este caso de los olivos, está con mucha afluencia de actividades, y eso es muy importante. Habla bien de usted, de su trabajo, que siempre lo viene haciendo muy bien. También nos contaba que esta temporada vamos a tener aerotón, quería saber cuántos carretones vamos a tener, una, dos, tres, por mí, todos los fines de semana, porque todos se juntan en familia, los hijos, los padres, todos siempre participan en el tema del aerotón. Sí, nosotros como oficina tenemos los deportes, también tenemos las actividades, que son para todo público, como tú dices, padres, trabajadores administrativos, docentes, alumnos, a veces hasta externos. El año pasado nos aventuramos a hacer la primera aerotón, un CV, el cual salió muy, muy buena. Hicimos dos, ya las aerotones y las actividades, en verdad, lo hacemos a nivel nacional, y ya nos vamos turnando, quién realiza cuál. Y antes de este inicio del semestre, también hicimos, tuvimos un aerodance, que nos juntamos con la oficina de cultura, y fue full baile, full deporte, fue también un evento bonito, y ahora, como actividad, para el día 8 de mayo, si no me equivoco, tenemos un aerotón internacional, tenemos un convenio con la Universidad de Boyacá, de Colombia, y vamos a hacer esta actividad con ellos, profesores nuestros, profesores de ellos, público nuestro, público de ellos, y va a ser basado en el baile, en el baile de ambas regiones, y también va a ser basado en el deporte, ¿no? Entonces, esta actividad, ya les vamos a ir pasando los datos, y de hecho, para julio me parece que ya viene una segunda aerotón, algo así, y ya vamos a tener constantemente el aerotón como actividad, ¿no? Así que, esta se viene con bailes bastante latinos, así que, es algo que les gusta mucho a la gente, a la familia, a las mamitas también, a los padres, y bueno, esperemos que lo puedan disfrutar, ¿no? Profesora, y sobre el convenio que tenemos con la Universidad, nos mencionó algo sobre un reto UCB, quería que nos amplíen un poco más. Sí, como te comenté, este convenio lo tenemos a nivel nacional, y ahora, el 20 de abril, iniciamos con unos retos UCB, de verdad, mucha motivación por parte de ellos, nos han inspirado de repente a nosotros abrirnos campos a estos retos, que van a ser dirigidos a todo tipo de público, y lo estamos enfocando en tres deportes básicos, que son el deporte de balón, de fútbol, futsal o las piruetas, que es el freestyle, de volei, y también de básquet, ¿no? Entonces los retos consisten en simplemente hacer un reto que dure un determinado tiempo o cumplir un determinado nivel de dificultad, ¿no? Por ejemplo, en fútbol, pues, más o menos va a ser algo de un número de pataditas y encestarla en algún lugar, en el volei va a ser también un gesto técnico con un nivel de dificultad y en el básquet similar, ¿no? Entonces estamos ya armando todo esto para que todo el público pueda participar, hombres, mujeres, no delimitamos, y luego de eso pasamos una etapa semifinal, ¿no? Y les aumentamos la dificultad para ver quiénes son los ganadores de estos retos, ¿no? Y ya más adelante sumar otros y otros retos para que todos nuestros públicos puedan participar y participar un poco el freestyle. Profesora, y bueno, en las redes sociales a veces nos preguntan si va a haber convocatoria para pertenecer a los equipos de la liga universitaria como volei, fútbol, futsal, básquet, taekwondo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las condiciones que debería tener estos jóvenes para poder integrar los elencos deportivos? Bueno, como te comentaba, solamente están participando selecciones de karate, taekwondo, artes marciales, y por ahora las colectivas no se encuentran participando, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces, con respecto a las convocatorias, todavía estamos en stand-by, estamos admitiendo definitivamente a los deportistas calificados, que son los deportistas de selecciones nacionales, y a los deportistas destacados, es decir, los deportistas que hayan competido en algún club, depende de su liga, ¿no? Por ejemplo, si es de volei, puede ser liga uno, ¿no? O liga dos, igual es el futsal, y el fútbol ya es un poquito más exigente, ¿no? Porque recordemos que en fútbol hay mucha cantidad de competencias, ¿no? Y al igual que en básquet. Entonces, nos mandan un correo, nos escriben, yo pertenecía a tal liga, tengo tal edad, que eso también es importante, la edad, ahora estamos con 23 años, por el tema de la pandemia, es más o menos un tope. Entonces, en base a ello, ya estamos seleccionando algunos chicos, y los que son artes marciales, pues, nos tienen que indicar qué cinturón son y si es la modalidad que se va a competir, ¿no? Entonces, por ahora, convocatoria abierta todavía no la estamos realizando, a menos que por ahí salga una sorpresita y ya le vamos a ir mandando, pero en la medida que se pueda competir, porque la idea tampoco es arriesgar a nuestros deportistas. Exacto. Profesora, una invitación a todos los estudiantes que van a ver esta entrevista para que se unan a los talleres extracurriculares. Sí, bueno, yo sé que muchos han estado con ansias esperando el inicio de los talleres, hemos modificado, nos hemos capacitado, de hecho, más para brindarles lo mejor, así que a partir del 19 están empezando los talleres, fútbol, volei, fútbol femenino, básquet, ajedrez, taekwondo, full body, que tanto les encanta, entrenamiento funcional, y también a nuestras actividades, ¿no? Que ya se vienen los retos, como se dice, los retos UCB, que ya están a la vuelta de la esquina, el aerotón y también los open de ajedrez que van a venir por el mes de julio, así que los esperamos a todos los alumnos que puedan inscribirse, les vamos a dejar el link de nuestra oficina virtual, de lunes a viernes de 11 a 1, y también los links de inscripciones para los talleres respectivos, ¿no? Así que los esperamos y cualquier duda o consulta no la pueden hacer llegar a la oficina de deportes, que siempre está presto a contestarles. Listo, profesora, muy amable, gracias por la entrevista y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.